Yo les quiero platicar del uso de minerales inteligentes, que no son más que minerales chiquititos, en realidad, que crecen durante la deformación de las rocas en la corteza superior. Y para tratar de ilustrar por qué les llamo inteligentes, voy a hablarles de ejemplos que he ido colectando a través de la última década en las rocas deformadas de la cuenca de Simapán. La razón por la que les llamo minerales inteligentes es porque son minerales microscópicos ananométricos que además de hablarnos de la historia de elongación, rotación, etcétera, que experimentan los granos adentro de una roca cuando se deforma, tienen una memoria isotópica que también nos habla o preserva información sobre las condiciones de presión, de temperatura, también de los fluidos a partir del cual precipitaron estos minerales y de la edad, del momento, de la edad de los sistemas isotópicos radiogénicos que nos preservan la edad de la deformación. Y bueno, esta lista de personas que están acá abajo, bueno, son las personas que de alguna u otra forma a través de esta década me han ayudado a estudiar estos minerales. Bueno, la cuenca de Simapán se encuentra aquí en el centro de México y en una sección pues ya no se ve como una cuenca, sino se ve como una escama tectónica, no es una cuenca invertida. Y esta escama tectónica está imbricada entre otras escamas tectónicas como la cuenca de la plataforma del doctor, perdón, y la plataforma de Bahía San Luis Potosí y acomodó una cantidad muy, muy importante de deformación interna mediante plegamento. Entonces, como pueden ver, esta cuenca del Cretácico invertida, pues ya se ve más bien ahora como una sierra, como pueden ver acá abajo en esta fotografía. Y la razón por la que se llama cuenca es, bueno, porque es un elemento paleogeográfico del Cretácico y tiene dos unidades sedimentarias que se depositaron en condiciones de cuenca relativamente profundas. La primera unidad es la formación que está aquí en verde más oscurito, que es la formación Trancas, que es una unidad volcániclástica que está principalmente conformada por granos de carbonatos, pero que hacia la base tiene intercalaciones de rocas volcániclásticas. Y la otra unidad es la formación Tamaulipas, que es una caliza que se depositó en condiciones de cuenca relativamente profundas. Es una caliza que contiene foraminíferos planctónicos, calcisferúridos, está intercalada con mandas de pedernal y con lutitas. Y les voy a hablar de cómo en estas dos unidades se producen minerales durante la deformación y cómo podemos usar estos minerales chiquititos para extraer información de las condiciones de deformación. Bueno, el mecanismo de plegamiento dominante de estas rocas, plegamiento flexural, durante el plegamiento flexural básicamente ocurre la rotación de flancos en las rocas más competentes, en este caso de esta secuencia que son calizas, y para que ocurra esta rotación se tiene que acomodar, si se halla capa a capa, en las rocas menos competentes que son lutitas. Y como se puede ver en esta fotografía, durante el plegamiento de estas rocas ocurren condiciones relativamente confinantes y estas condiciones de alta presión de fluido de poro promueven la interacción de fluido roca y en la presencia de una química o mineralogía adecuada, en las condiciones térmicas adecuadas, se puede producir la precipitación de minerales. Entonces, por ejemplo, en las calizas, además de la rotación de flancos, ocurren procesos de disolución por presión y transferencia de solución que dan como lugar la formación de estilolitas, que se pueden ver en estas rocas, y la movilización del material en solución se precipita en estas vetas que se ven acá. En las rocas impermeables, es decir, en las lutitas ocurre si se halla capa a capa, y bueno, la deformación en este caso promueve el desarrollo de porosidad, permeabilidad y la precipitación de higuita. Tanto los minerales de las vetas como los de la lutita posiblemente están relacionados al mismo fluido de poro durante el plegamento. Y esto es algo que les voy a presentar, los resultados de cómo lo examinamos. Bueno, para examinar esta teoría de que tanto los minerales de las vetas como los de la lutita precipitan a partir del mismo fluido, estudiamos un tren de pliegues asimétricos como este que tienen un flanco invertido, muy atenuado, y un flanco no invertido que está relativamente engrosado, es decir, menos deformado durante el plegamento que este. Entonces, nos enfocamos en las vetas intectónicas, las que son anteriores a la deformación, normalmente están deformadas o recristalizadas, entonces no guardan la textura original de la beta, pero las posteriores que son fibrosas, son principalmente el foco de estudio, bueno, las vetas en las que enfocamos el estudio, porque estas vetas acomodan extensión localizada durante el plegamiento, pero además, lo importante de estas vetas es que sus minerales guardan restos del fluido activo durante la deformación como inclusiones fluidas. Bueno, además de las vetas, bueno, de varias muestras de vetas intectónicas en este mismo afloramiento, como se puede ver, también se colectaron varias muestras de lutita cizallada y para examinar los efectos de la deformación en la precipitación de estos pequeños minerales, se tomaron muestras tanto en el flanco invertido, en la misma capa, en el flanco súper deformado y en el flanco relativamente deformado, como pueden ver en esta caricatura. Independientemente de que se tomara en un flanco o en otro, algunas muestras desarrollaron este clivaje paralelo a capa durante la cizalla paralela a capa y a lo largo de estos planos de clivaje se precipitaron las sillitas, esta es la evidencia de que son minerales que posiblemente se precipitaron durante la deformación. Otras muestras que en muestra de manos se verían desde las naves, en una imagen de microscopio electrónico se ven también porosas y estos poros están rellenados por esmectita, o sea que estas muestras están afectadas por alteración posterior. Bueno, la aiguita, dentro de los cuatro minerales que les voy a hablar, que son cuarzo, calcita, monacita, en betas, que es la última parte, e aiguita, la aiguita es quizás el mineral que tiene la memoria isotópica más privilegiada de todas y esto se debe a que en su estructura cristalina, bueno, tiene capas de tetraedros, octaedros y tetraedros, laminillas y entre estas partículas fundamentales se alojan cationes que en el caso de la aiguita el cation es potasio que es un elemento radiogénico y por lo tanto nos permite determinar su edad, pero además del potasio en estas minerales hay grupos de OH, es decir de agua estructural en las capas de octaedros y el análisis isotópico de ellos nos puede dar cuenta del origen de los fluidos a partir del cual precipitaron y también el boro que sustituye al aluminio en las capas de tetraedros que nos puede dar cuenta de la temperatura de deformación, o sea que en un solo mineral podemos determinar varias cosas, en el entendido de que sabemos que precipitan durante la deformación y esta es la parte truculenta de las arcillas, sobre todo en las lutitas porque hay la posibilidad de que haya aiguita de trítica también en ellas. Entonces para examinar si efectivamente precipita durante la deformación o no, pues otra vez se tomaron muestras de las zonas más o menos deformadas, este es un ejemplo solamente, entonces del flanco muy atenuado y del flanco menos atenuado, como no podemos ver estos minerales echamos mano de difracción de rayos X y lo que podemos ver es que en el flanco atenuado pues hay el desarrollo de higuita con estos picos característicos que se ven, mientras que en el menos deformado pues prácticamente no hay higuita, entonces incluso los intentamos fechar y pues no, la señal de algón la verdad no fue suficiente para obtener una edad confiable. En el caso de estas muestras se separaron cuatro fracciones de tamaño, sucede que en las fracciones más finas se concentra un politipo pues muy poco organizado de la higuita que se llama 1MD y en las más gruesas se concentra un politipo de higuita que es la 2M1 que es muy parecida a la muscovita, prácticamente son pequeñas chips de muscovita y que se interpretan como higuita, entonces lo que comúnmente se hace para el fechamiento de la deformación en zonas de falla es que se colectan muestras de diferentes fracciones de tamaño, se cuantifica la cantidad de 2M1, se grafica contra la edad y se utiliza esta línea de regresión y la edad de esta intersección inferior corresponde a la edad de la deformación, en el caso de estas muestras ni siquiera fue necesario hacer esto porque todas las edades dieron prácticamente las mismas edades y por lo tanto sugiere que toda la higuita que encontramos en estas lutitas bentoníticas son autgénicas y sintectónicas porque además estas edades son más jóvenes que la edad de depósito y corresponden más o menos al rango de edad de deformación acotada con depósitos sintectónicos. Bueno, para examinar, sí efectivamente, recuerdan la procedencia del fluido a partir del cual precipitaron, lo que se hizo fue enfocarnos en las vetas intectónicas, las vetas fibrosas obviamente, que nos permiten relacionar la fibra con la alineación o la orientación de la alineación de máxima extensión de estas estructuras y en estas vetas encontramos tanto inclusiones primarias que se atrapan durante el crecimiento del mineral como secundarias alojadas a lo largo de microfracturas. Bueno, estas inclusiones fluidas son muy importantes porque a través de análisis de microtermometría nos pueden ayudar a determinar la temperatura de deformación, pero además se pueden extraer en una línea de vacío en pasos de calentamiento y nos pueden ayudar a determinar la composición de las inclusiones primarias. Entonces se hacen los pasos de calentamiento, ¿por qué? Porque estas que están atrapadas a lo largo de microfracturas, como son zonas dañadas del enlace, se liberan a más baja temperatura. Entonces nos deshacemos de esas inclusiones y nos enfocamos en las que se liberan a más alta temperatura, presumiblemente primaria. Para hacer un cuento largo corto les mostraré los resultados de cuatro vetas de este afloramiento. Como ven están ligadas las que se liberaron a baja temperatura, aquí se ve la temperatura de decrepitación y el hidrógeno, el delta hidrógeno que se midió en ellas, las que se liberaron a más baja temperatura son de composiciones más negativas y las de más alta temperatura, presumiblemente primarias, determinaron un rango de composición relativamente cerrado entre menos 40 y menos 50 per min. Esta composición es una composición intermedia híbrida entre la composición del agua formacional, es decir, del agua marina, a partir de la cual precipitaron los carbonatos que contienen estas vetas y una composición de agua meteórica para esta latitud y esta elevación en el cinturón de piedras y cabalagaduras en la cuenca de Simapan. Estos datos, junto con la temperatura de deformación, se pueden usar junto con los factores de fraccionamiento de las diferentes especies de arcilla para ver si efectivamente las arcillas recuerdan o no la composición isotópica del agua de poro a partir de la cual precipitaron. En este caso, la hígita y la caolimita deberían tener más o menos la misma composición para este rango de temperaturas, es decir, una diferencia de aproximadamente 0 por mil con relación al agua de poro, mientras que la clorita debería tener, bueno, estar empobrecida más o menos 40 por mil. En el caso de las 8 muestras que se colectaron, bueno, se separaron 4 fracciones de tamaño de 2 micras a inferiores a 0.05 micras y lo que vimos en estas 40 muestras, bueno, aquí solo les muestro dos ejemplos, pero en total son 40, es que unas muestras continuamente tienen esmectita, clorita, hígita, es decir, contienen varias especies de arcillas y hay otras que simplemente pues están mejor preservadas, tienen menos alteración superficial y contienen principalmente hígita y caolimita y muy importante, cuando vamos a las fracciones de tamaño más finas, concentramos esencialmente hígita, esto es muy importante para isotopos estables porque necesitamos obtener la firma de una sola especie, para poder saber qué arcilla guarda qué, necesitamos estudios cuantitativos que son muy difíciles. Bueno, entonces en este gráfico les enseño los resultados de las muestras, bueno, las diferentes fracciones de tamaños para cada una de las muestras, aquí pueden ver la simbología y su composición isotópica, la mancha rosita es la composición del fluido de poro y estas cajas son las composiciones, los rangos de composición para las muestras enriquecidas en caolinita e hígita y esta caja es para las muestras asumiendo que solo contienen clorita. Lo que vemos es que para las muestras que contienen solo hígita y caolinita, básicamente se sobreponen sobre la caja de composición que se predijo para estas especies, entonces lo que quiere decir es que estas arcillas realmente, además de preservar la edad, también aparentemente preservan la composición isotópica del fluido a partir del cual precipitaron. Las que tienen esmecnitas son muy difíciles de interpretar porque es una arcilla expandible que puede rellenarse y vaciarse pues en cualquier momento prácticamente no necesita mucho para hacer esto. Otro isótopo que se midió en estas muestras fue el delta oxígeno que es el otro elemento del agua y aquí lo que aprendimos a partir de este ejercicio es que el agua, bueno que las fracciones de tamaño más gruesas tienen composiciones parecidas al agua marina, al smoke, mientras que las más finas tienen composiciones más positivas que se aproximan a esta línea azul que es la composición de los carbonatos, es decir de la roca huésped y vemos que esta composición varía en función de la concentración de calcita, o sea que el oxígeno está presente en cuarzo, en carbonatos, etcétera, en máscara la composición del fluido, entonces es preferible utilizar el hidrógeno en este caso que los isotopos nos exigen. Finalmente les voy a hablar de un nuevo ejercicio que estamos trabajando ahorita con Mario y John Cotto, que es un nuevo mineral que encontramos en las vetas de deformación pero la monasita no la encontramos en todas las vetas que se desarrollan en la cuenca, solo las encontramos en las vetas emplazadas en rocas volcaniclásticas, ¿por qué?, porque la monasita que es un fosfato de tierras raras, requiere de fósforo para precipitar y solo está presente en las volcaniclásticas, no en los carbonatos. Entonces, este horizonte es un horizonte guía de un flujo de roca volcánica que está intercalado con la formación trancas, como pueden ver este flujo tiene como, ahí está Mario como escala, tiene como 6 metros, 7 metros de espesor y una cosa que quiero mostrarles aquí es que bueno, usamos este horizonte como referencia para trazar las estructuras mayores de la cuenca, en este caso está en un flanco recostado o invertido más bien de un anticlinal, en este horizonte tiene vetas que, bueno además del clivaje que ven aquí muy bien marcado, hay vetas que cruzan pero que nada más atraviesan este horizonte, aquí hay un acercamiento de cómo se ven estas vetas en este horizonte volcaniclástico, pero además de este gran horizonte pues también hay horizontes más pequeñitos de rocas volcaniclásticas y en estos horizontes hay vetas fibrosas cuyas fibras están orientadas con la alineación o con la dirección de máxima extensión del elipse de distorsión interna que definen los pliegues, entonces consideramos que estas estructuras son sintectónicas y que por lo tanto, bueno la motivación es que si podemos fechar la monacita que está aquí que contiene uranio y torio, usando uranio, torio y plomo, podemos determinar también la, de una manera independiente la edad del pliegue. Entonces aquí en esta imagen de electrones secundarios retrodispersados les muestro pues una beta con la arenisca volcaniclástica, la estructura fibrosa que tiene cuarzo aquí en oscurito y calcita intercalada y ya si vamos un poco más al detalle en estas estructuras, vemos aquí otra vez las fibras de cuarzo, las de calcita, pero además de estos dos minerales pues vemos a la monacita aquí muy brillante en estas imágenes de electrones retrodispersados. Entonces, muy curiosamente la monacita que hemos visto en estos ambientes, bueno que por cierto es la primera vez que se reporta monacita que crece en condiciones de muy bajo grado de metamorfismo, esta monacita se aloja o bien en el interior de los cristales de calcita o bien en la interfaz cuarzo-calcita, como ven aquí a veces los límites entre las fibras de cuarzo y calcita son muy irregulares y pues en esas irregularidades les gusta a la monacita crecer. Entonces, para tratar de entender cómo se forman estos minerales en este ambiente tan raro que antes no se había descrito, lo que hicimos fue hacer observaciones más detalladas de granos individuales y hacer mapas elementales de plomo, torio e hitrio usando la micro sonda y lo que vimos así en resumen, solo les muestro tres de los muchos que se analizaron, algunos de ellos tienen zonas que tienen cierta concentración y otros que tienen otra concentración, tanto en torio como en hitrio, es decir que tienen como parches de algo que creció en una composición y de otra parte que creció, en otra composición que se puede deber a que tengamos una inclusión sólida en la beta a partir de la cual creció nuevo mineral cuando se formó la beta o bien a cambios composicionales en el fluido durante la precipitación de las betas. Pero en general lo que encontramos fue, bueno aquí vemos claramente un grano de monacita atado a una inclusión sólida y también vemos estas estructuras parchosas. En otros granos que están prácticamente en ríos, bueno que tienen cambios composicionales adentro de la calcita, pues se ven texturas más homogéneas y este es en realidad el caso para la mayoría de las monacitas que vemos en estas betas, es decir que aparentemente crecen en una sola generación la vasta mayoría de ellas. Sin embargo pues si hay la posibilidad de que sean minerales heredados en las betas. Entonces la única manera de probar si es un caso o el otro pues es fechándolas. Y entonces lo que hicimos fue hacer fechamiento in situ usando a la Sion Blaser y un multicolector en la Universidad de California en Santa Bárbara con un experto en fechamiento de monacita por este método que se llama John Cotton y lo que encontramos fueron estos resultados. Encontramos que unas partes o algunas edades nos daban 150 millones de años, encontramos edades mezcladas y luego una gran población de ellas nos daban 75 millones de años más menos 5, estos son resultados preliminares. Y sucede que la edad de los circones de este flujo de lava es de 150 millones de años, o sea que tenemos una edad de mezcla entre la edad del depósito de la roca que contiene estas betas y otra generación de monacitas que crecen acá. Entonces bueno, este rango de edades que encontramos con la monacita pues coincide con las otras edades del otro mineral sintectónico que se encuentra o que se aloja en la cuenca de Simapán, que son las sillitas. Entonces es muy importante este resultado porque sería un nuevo método para fechar deformación que ocurre en muy bajo grado. Hasta el momento sólo existe este y entonces este sería su complemento.